Hola familia, por aquí Habana de la Torre. Aquí estoy para convocar a hacer un pequeñito vídeo apoyando al pueblo ucraniano. No sé si ustedes vieron ayer que ha salido un vídeo, que hay un vídeo por las redes, donde hay unos soldados ucranianos diciéndole a Cuba, dirigiéndose al pueblo cubano y diciéndole que no se presten para participar en esta guerra. Que luchen, pero que luchen por su libertad, que no se dejen engañar ni del desgobierno cubano ni de los rusos. Entonces nosotros mandamos, lanzamos esta convocatoria para que todo el mundo que quiera hacer un pequeño vídeo lo haga de repulsa, de condena hacia el desgobierno cubano porque sabemos perfectamente que por años y años y años se ha prestado para este tipo de mercenarios. Ha mandado, ha participado en muchísimas guerras en toda Latinoamérica y también en África. Entonces cubanos, no cubanos, amantes de la libertad, amantes de la justicia, apúntense, manden un pequeño vídeo diciendo que no toleran, que no aceptan y que están en desacuerdo totalmente con que Cuba envíe mercenarios a Ucrania. Somos cubanos libres, somos cubanos con ganas de libertad y lo que queremos es transparencia. Los cubanos no somos mercenarios y Cuba tiene que seguir estando en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Los espero, espero sus vídeos. Gracias, patria, vida y libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!